El decreto reglamentario, como su nombre lo indica, viene a reglamentar la ley 4796, que es la ley que regula la atención y el control de los abortos no punibles en los hospitales públicos y en los centros privados de salud. El aborto no punible es lo que se le conoce como aborto legal. El aborto en la Argentina está penado por el Código Penal, pero desde 1921 lo que se permite es en caso de que corra cierto riesgo de vida la mujer, por un lado, o en caso de violación, que esto siempre fue mucho más discutido que cuando corra riesgo de vida la mujer, esta herramienta viene a permitir que se pueda realizar la interrupción del embarazo en forma voluntaria, o sea que esto no es una ley obligatoria. Esta es una herramienta, junto con la ley, el decreto y el protocolo de aborto no punible, que son herramientas que hoy están ya en los hospitales para que los médicos puedan actuar sin problema y sin tener que tener bajo su cabeza de la espada de amocle de los juicios de mala praxis, por un lado, pero por el otro lado es la herramienta más importante para las mujeres porque el Estado de Río Negro viene a garantizar un derecho más a las mujeres rionegrinas porque desgraciadamente las que son violadas son niñas y adolescentes y el 80% en el seno de su propia familia. Entonces creo que esto es un avance importante. La verdad que muy contento con el resultado, muy contento de ponerle el marco jurídico a una problemática y voy a tomar las palabras de la legisladora Milesi, esta ley, este decreto es a favor de la vida, así que imagínense el rol que tiene el hospital público en este sentido. Así que muy contento por haber, porque los cuadros técnicos terminaron este trabajo y bueno, ahora volcarlo de la manera más clara posible en los hospitales. ¿Esto demandará un lapso corto? Tenemos que llegar a todos los hospitales, ya en la reunión de directores del mes de diciembre algo se charló sobre el tema, pero vamos a ir acá a hacer reuniones zonales y con el equipo técnico legal del Ministerio para que baje la ley, el decreto con claridad y que cada uno tenga los elementos para resolver en los hospitales, que no son habituales, pero son temas que pasan en cada uno de los hospitales de la provincia.